El Ministerio de Cultura, en las celebraciones de la Semana del Merengue, presenta Ayombe, un memorable recorrido sinfónico por los grandes éxitos de Luis Terror Díaz, a cargo de la Banda Nacional de Escuelas Libres. Un espectáculo musical con 120 artistas en escena. Invitados especiales, coro coribe, teatro popular danzante, José Duluc y Joel Martín. Miércoles 29 de noviembre, 8.30 de la noche, Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. Entrada Libre. Ayombe.